Vamos a ir con Carlos Rúa Carvajal, él es gobernador de Ayacucho y también presidente de la Asamblea. Sobre todo son 16 personas que han perdido la vida, 16 peruanos, en los cuales es una situación también difícil. Se ha dado una zona en los cuales está bien alejada también del BRAEM. Es una situación en la cual también la policía a veces no tiene control del trabajo y del accionar de estos delincuentes. Bueno, Paola, yo creo que durante muchos años nosotros de espacios municipales hemos venido exigiendo la presencia del gobierno central en esta jurisdicción. Debo manifestar de que esta situación del atentado ha ocurrido en el distrito Vizcatán de Lene, básicamente en San Miguel. El BRAEM es una situación en la cual también la policía a veces no tiene control del trabajo y del accionar de estos delincuentes. Bueno, Paola, yo creo que durante muchos años nosotros de espacios municipales hemos venido exigiendo la presencia del gobierno central en esta jurisdicción. Debo manifestar de que esta situación del atentado ha ocurrido en el distrito Vizcatán de Lene, básicamente en San Miguel. Es un centro poblado que está ubicado entre Río Apurímac y también Río Mantaro. Es un distrito vecino de nuestra región Ayacucho que colinda con el distrito de Canaire. Conocemos ese territorio y siempre hemos venido exigiendo de que haya desarrollo en esa zona. Y hoy en día vemos que el fallecimiento de estas 16 personas nos tiene que llamar a mucha reflexión a todas las autoridades que estamos en estos momentos. Pero también hace una semana, unos días antes de la primera vuelta se dio un secuestro y asesinato de personas también por parte de narcoterroristas en Ayacucho. Sí, efectivamente ha sido en Pucacolpa, esto en la zona de la provincia de Huanta, la misma que ha sido también un suceso lamentable. Sin embargo, nosotros lo que pedimos es que se investigue y que se sancione drásticamente a estas personas que están incurriendo en estos asesinatos. Así que pido a los sectores correspondientes a fin de que se haga una investigación para de esta forma también poder llegar a una veracidad y de esta forma poder tomar algunas acciones inmediatas en esta jurisdicción. También ustedes estarán preocupados por garantizar la seguridad y no pase nada el día de las elecciones. Sí, hemos tenido una reunión desde nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana, juntamente con el fiscal de la zona del BRAE, así mismo también con los funcionarios de la ONPE, autoridades locales, policiales y militares, para que podamos evitar cualquier tipo de situaciones de esta naturaleza. A ello hay que ver el tema de las vías de comunicación, que en esta temporada siempre es complicado y estamos justamente coordinando y cultivando detalles a fin de que la participación ciudadana tiene que darse este 6 de junio. Claro, y además eso es un trabajo conjunto, tanto de las fuerzas del orden como de los gobernadores regionales. Es una zona muy difícil que lamentablemente donde ha estado en actividad estos narcoterroristas, la familia Kispe Palomino, en los cuales han realizado actividades ilícitas, sobre todo eso es el control constante que tiene que haber y además una población que tiene miedo. Paola, yo creo que hace una semana, un día como hoy, el martes, justamente hemos invitado a la candidata Fujimori y también al candidato Pedro Castillo para ver el tema de la descentralización. No es posible que después de haber transcurrido muchos años, los gobiernos de turno se hayan olvidado de este territorio que junta a varias regiones, como el caso de Cusco, Ayacucho, Ancavelica, Purimac. Y en ese sentido es necesario mirar con bastante objetividad, con bastante realismo esta zona de los valles de Purimac. No podemos permitir que hasta la fecha, por ejemplo, que el Estado Nacional no termine la carretera de Quinoa a San Francisco, una obra importante, y hablamos de San Miguel de Ene, tenemos pendiente una obra que es el puente Unión Mantaro, esto básicamente es un tricito de Canaire con la provincia de Satipo, justamente el Ixcatán del Ene. Yo creo que... Sí, continúo, continúo, hay mucho trabajo por hacer en el lugar, no hay que olvidarse de la zona del Braem y todo lo que hay que hacer para el bien de la población y evitar la violencia, sobre todo. Paola, yo creo que hay que mirar, no solamente desde Lima, sino tenemos que mirar en el territorio, hay que ver el tema de desarrollo territorial de estas regiones. No es posible que, por un lado, tenemos unas prioridades en integración vial, en salud, educación. Yo creo que es el momento donde todos los peruanos tenemos que recapacitar, porque a esta situación, a ver, transcurrir muchos años, seguimos trabajando y vemos que no estamos mirando el territorio. Y son varios años que se trabaja el programa de desarrollo alternativo, pero seguimos teniendo este tipo de problemas. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de parte del gobierno central a fin de poder evaluar esta situación. No podemos seguir viendo familias así asesinadas y realmente a nosotros nos preocupa muchísimo que nuestra gente se muera en esta situación por falta de carreteras, por falta de unos proyectos productivos que en esa zona realmente se puede hacer. Así es, así es. Muchísimas gracias. Hay una agenda pendiente que va a tener que realizar y dedicar el próximo gobierno. Muchas gracias al señor Carlos Rúa Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y, además, gobernador de Ayacucho.